El show de medianoche con Bear. Llegó el momento de la sección a la que llamo a bailar, a bailar. Clix, la rueda de los bailes, por favor. Hip-hop, muy bien. ¡Excelente! Hoy voy a competir contra los compadres. ¿Compadres es un grupo de baile? ¿Y dónde está tu cuerpo de baile? Oh, cierto. Los grupos de hip-hop son la semilla de las manifestaciones artísticas. Lo bueno es que el cuerpo de baile del show de medianoche de Bear tiene bailarines geniales. Recibamos en el escenario al cuerpo de bailarines del show de medianoche de Bear. ¡Vamos, chicos, bailemos! No es por presumir, pero la camarógrafa es una coneja. El maquillador es un sapo y el asistente es un canguro. Para ellos, el hip y el hop son algo innato. ¡Muy bien! ¡Entonces a bailar! ¡No! ¡Oh, chicos! ¡No! ¡Y no les gusta! ¡Nos gusta! Síganme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!